Mi nombre es Rolando Enrique Escorcia Caballero, docente en tiempo completo de la Facultad de Educación. He estado vinculado a esta universidad desde el año 83, donde ingresé como estudiante. Me gradué en el 87 y en el 92 llegué como docente a esta universidad. He permanecido en ella y me he desempeñado en distintos roles. He sido coordinador docente, he sido director de programa, decano de facultad, docente investigador, director del grupo de investigación en currículum y evaluación. Mi compromiso con la docencia, con la investigación y con la extensión está firme. Quiero representarlos a ustedes en el Consejo Superior para ir definiendo ciertas líneas de acción que permitan el mejoramiento continuo de los docentes. Hay dos aspectos fundamentales que quiero trabajar. Uno, la reglamentación del Decreto 1279, ya que hay algunos vacíos que se presentan y que requieren reglamentación. Dos, la evaluación docente. Es un elemento clave de desarrollo en la universidad. La evaluación docente se constituye en una gran debilidad en estos momentos. Hay que presentar un acuerdo superior que permita reglamentar esta evaluación docente. Vote por el número uno al Consejo Superior de la Universidad de Magdalena. Mi compromiso es con ustedes. Estoy dispuesto a servirles. El plan de trabajo les será entregado vía correo electrónico a todos ustedes. Muchas gracias y recuerde, vote por el uno al Consejo Superior representante de los docentes. ¡Gracias!